Muy buen feliz año a todas y todos los seguidores de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ACE. Les saludo a Rogelio Pérez, Director de la Comisión, y a más de 20 días de iniciar el año, estamos por estrenar un documento fundamental para la capital del país. Me estoy refiriendo a la Constitución de la Ciudad de México, la cual será promulgada el próximo 5 de febrero, en donde también estaremos celebrando el centenario de nuestra Constitución Federal. ¿Y por qué es tan importante este documento? La razón es que contendrá los derechos y obligaciones de las y los habitantes de la Ciudad de México, motivo por el cual la Comisión Mexicana de Derechos Humanos se dio a la tarea de realizar el proyecto Análisis de la Constitución CDMX a la Luz de los Derechos Humanos. Y es aquí donde te invitamos a que revises, te informes y participes en conocer el trabajo de los constituyentes. Temas como la intención de grabar la plusvalía, que esto no fue un ejercicio democrático, ya que parte de la Asamblea Constituyente fue designada sin consentimiento de la ciudadanía. El proyecto fue elaborado por el Jefe de Gobierno y un grupo autodenominado de notables. Esto fue un ejercicio sin tu participación y bueno, no se establece el derecho humano reconocido en tratados internacionales ratificados y firmados por nuestro país, que es el derecho a la vida. Por tal motivo, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y los integrantes del comité organizador para exigir el plebiscito, le pedimos al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que le dé legitimidad al documento de Constitución, por medio de este ejercicio de democracia directa que es el plebiscito. Con esto lograremos que tú, yo y todos podamos decidir por nuestra Constitución. Participa en nuestra página de Internet www.comexdh.org.mx en donde encontrarás el link con toda la información.